Las armas son del demonio, porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria, allá fue esos lugares O no sonaron malazos, entre puros judiciales Enriquezá, Manuel Ruiz, a otro agente predilino Cuídate que el quemador, ya viene por el camino Viene buscándome a mí, y a ti también Marcelino Cuando llegó el quemador, se oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo, y en la que va turallado A Enriquezá, Manuel Ruiz, y a Marcelino Tirado Dieron la orden de atención, por matar a dos agentes Buscaban al quemador, lo hallaron por mala suerte En un rancho de padilla, el comando de la muerte Compañeros judiciales, les gritaba el quemador Ya tengo muchos delitos, y no quiero ir a prisión Vengan a matar a un hombre, pa' que vuelvan con honor Después de muchos disparos, un cuerpo al suelo cayó Con sus pistolas y palas, en medio de un alador Murió el pael de alza flores, el temible quemador ¡Gracias! ¡Gracias!